Hasta el ciberataque planetario de mayo de 2017 que afectó a compañías como telefónica o gas natural, muchos pensaban que este asunto sólo incumbía a las empresas más débiles. Después nos dimos cuenta de que la ciberseguridad también podía incumbir a pymes y autónomos y que no es un tema sólo de tecnología sino sobre todo de personas. Así lo asegura el consultor y experto en ciberseguridad Stefan Fioterer quien dice que la falta de prevención o la mala gestión ante un ciberataque siempre acarrea una pérdida de reputación y las consecuencias de esa desconfianza van desde el despido del CEO, la bajada en bolsa de la cotización o incluso el cierre de la empresa. Gracias. 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 Gracias.